MADERA Ay, que no me sigas, que me asustas. El desequilibrio en este hotel es por la madera. Hay demasiada madera. No me extraña, porque tú eres tan... ¿Tan qué? Excesiva. ¿Ecesiva yo? No sé, al final la vamos a tener, ya verás. ¿Y dónde está Hilario? Porque yo tenía muchos más renos de Navidad y no encuentro ninguno. Eso es, pues, por tu mala energía. La gente te evita, Estrella. Tú no te preocupes, que yo te lo juro. Mírame. Los renos no son gente. Mira lo que he hecho con estas manitas. ¡Ay, la madre que la parió! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira cómo fluye! ¡Mira cómo fluye! ¡Mira cómo fluye! ¡Mira cómo fluye! ¡Siempre la estás liando! ¡Ay! No. Alex, Montejo. M-O-N-T-E-J-O. Es muy sencillo, caballero. Sí. ¿Que dónde narices estáis? ¿Cómo voy a estar yo en un refugio para montañeros? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡No, no, no! ¡Es Hotel El Refugio! Yo así, gratis, la primera sesión. Ay, gracias. Son 50 euros. No. La primera sesión era gratis. Sí, pero como venías fatal, te he tenido que hacer dos. Son 20 euros